...también a la escuadra de Ífamos. Mira, mira, Chris. Chris Brown va con la chaqueta por encima, como si se tratase de un personaje anime. Scofield es el mejor entrador de TI que he visto hasta ahora. Entonces, top 1 en entradas de TI. No hay quien lo supere. No sé, la verdad depende mucho de Stinger y de Chris Lack. 100%, 100% ese Slack. Hoy, menos mal que no ha apostado. Volvemos a lo que dije en la primera partida. El Storm Spirit en estos dos drafts entraba, parece que entra bien como last pick. El problema que veo acá es el daño que tengan que hacer en las peleas. Va a ser muy limitado. Hay un aban del otro lado. Es difícil que este Storm, si no tiene una buena línea, pueda generar ese daño. Esperemos que sí. Bueno, Tiny ha sido un pick de confort para Ífamos a mí a lo largo del torneo. Encontramos a Zay en las partes superior. Open Wounds, cuidado. Primer escudo. Chris Lack llega a distancia. Mantenemos el right click. Open Wounds se enfría bastante lento. Pero el siguiente, Gash. Puede llegar en cualquier momento. Chris Lack cambia de orientación. Gash conecta. Cuidado. La furga. Electric Vortex. Zay aguanta. Tiene tres series encima. Un golpe más. First Blood. Le molesta un poquito la liga. Molestando un poquito la posición de Zay. Haciendo bien el trabajo Ínfamos. Y tratando de hacer bien también el trabajo de bloqueo de posición. Zay podría estar en problemas. Aposición una vez más. Chris Lack podría estar en problemas si se da la vuelta. Zay se da la vuelta. Finalmente confió demasiado en sí mismo a Zay. Pensó que con el misco él se llevaba a Chris Lack. Pero ahí estaba la sangre inca que le permite aguantar un poquito más. La vuelta se da. Zay termina cayendo. Ahí está. Dos a uno. Pero es bajo la premisa de que está sacrificando un poco la posición del Abaddon. Para que ya absorce el real problema. Si es que le permite seguir farmeando a esta velocidad. Porque estás cómodo tradeando farm. Oh, la parte inferior. Agarramos Whisper. La crono. Cuidado. Otro ataque. Maleficz también. Infernal Blade. Whisper. No va a poder escapar. Llega Scottfield. Mantiene la presión rápido con la disrupción. Para salvar al compañero. Nisha de igual manera regrese con un proc del Vash. Podemos sellar el destino de Whisper. Al parecer no. No. La regeneración del Devourer le permite aguantar. Y también los tics del Maleficz negados por la presencia de Scottfield. Así que evitamos la bala. De todo. Que lo tiene hace buen rato. No lo vamos a aprovechar. Lía de medio. Héctor Blackhall. Termina poniendo freno. Lester muere a manos del Threadwear. Y también del peligrosísimo Blackhall de Japsor. Y con esto Secret sigue avanzando. Esta vez en la lía de medio. Midas para el Fadeless Wall. Nos presionamos para intentar buscar esta pelea. Porque Japsor puede ser la primera víctima. Nisha va a encontrarse con el Storm Spirit. Y si le puede clavar una Crono lo va a hacer. Scottfield encuentra la apertura. Es buena. El Blackhall. Termina agarrando a tres. Pero no hay. No hay TP de respuesta. Por ahí una Crono. Cortesía de Nisha. Aunque no hay mucho daño. Mid1 llega. Coloca la balancha. Todos también. Mecanismo. Llega el Rubash. La conexión no termina encontrando a Japsor. La presión llega de la mano también de Héctor. Pero no tiene la lección suficiente. Infamous Gaming no puede ganar esta pelea. El Doom está disponible. Paralizing Cast. Maleficial. Deadware. El castigo físico tremendo. Mid1 llega con la balancha. No conecta debido al Rage. Uno por dos el intercambio. Y nuevamente Secret gana la pelea. El equipo de Nisha vamos a mover alrededor del P de Roshan. No hay Crono. No hay Blackhall Blue. Podemos pelear. El Doom agarra posición. Poppy que llega para Lizing Cast. Dos balancha. Arriba. Abajo. Chris Lag no puede hacer nada. Colocamos el Inferno a Blade. Pero Chris, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? El Doom ha sido colocado. Buscamos el Storm. No puede intentar. Roshan a punto de perder la vida. Cuidado. Chris no tiene hermanas suficientes. ¿Dónde está el resto? Whisper llega. Cuidado. El Doom colocado. El Doom más. Es también un golpe. Bátalo, por favor. El Deadware la balanza. Chris termina cayendo. En un dos por dos el intercambio. No pueden porque Stinger es el siguiente. Skosfier intenta escapar como mejor puede. Pero el Tindy le mete el ojo. Uy, el Trigger conecta. No es letal. Un golpe más. Biscoll. Doble kill para Zai. Cuatro por dos el intercambio. Victoria. Ahora sí, la capacidad de autosostenerse en Teamfight. Es mucho más grande. Midway encuentra. Castilla. Stinger. Cuidado. Midnight Pulse. Salto Chris Brown. Encuentra Zai. Le mete el ojo. La Crono. Chris casi sale. Pero casi no es suficiente. Shadow Demon que llega rápido con la disrupción. Salvando el día. Chris puede seguir saltando. Busca High Ground. ¿Dónde está el equipo de Infamous para tomar una nueva víctima? Nuevamente el Meccas. Nuevamente Midway. Coloca la balanza para Lysin Cash. Poppy. Cuidado. Un golpe más. El Capitán termina cayendo. Midway en el siguiente. Vamos. Infamous. Lo van a tomar la cabeza. Inmediatamente Stinger. Utilizando Vibe. Poppy regresa. Colocamos el Dead War encima de Héctor. No va a caer la Radiance. Ya cala. Pero Midway encuentra la respuesta encima de Scottfield. Lo único que tiene que hacer Stinger es utilizar un Gash. El equipo de Stinger quiere sí o sí este Rochon. No tiene mucho maná Chris Luck. No tiene mucho maná Chris Luck. Esto puede ser un riesgo brutal. No sé si lo quieren hacer. Acaban de recuperar bastante Network en la partida. Imperius no es la mejor idea. Pero Chris Luck lo va a intentar. No. Finalmente decide quedarse en posición. Se lanza. ¿Qué hiciste Chris Luck? Cuidado. Para atrás nomás. Mientras tanto Midway anticipa la posición de Stinger. El kill bastante sencillo. Por eso que simplemente mantiene la posición un poco a la distancia. Uy. Línea de medio. Midway encuentra. Midway vacuna. No le aguanta nada para Lysin Cash. Fires Boy con el salto. Malefic también. El daño es tremendo. No puede hacer nada. La coro que termina agarrando. A la hora que venía para apoyar. Y es el Tide Hunter. No hay Robash que valga la pena. Los autoataques. El Dead War. Bien. Sinergia Soberbia. El Mood Golem. El único que aguanta porque dentro de él está Héctor. Y el equipo de Infamous Gaming. Creo que aquí estamos lamentablemente ante ya casi una Storm. Storm Spirit. Logra abrir el mapa de Infamous en la parte inferior. Asegurando que Héctor pueda seguir farmeando. Y no importa que tan farmeada esté Lysin. Tope de Network. Herto en la partida. Pero el equipo no lo habilita para la pelea. Whisper en puerta. Inferno a play. Malefic también sin BKB. No hay mañana. El Dead War es demasiado. Va a explotar lamentablemente. El Black Call. Termina ganándote lo Frendamo. Shadow Demon a distancia. Pero es para escapar nada más. Ed Godfrey paga por los Adia. Clean Spray. Para Nisha. No se lanza Stinger. No tiene Blink Dagger. No tiene cómo. De hecho está en la calle este pobrecito Stinger. No tiene ni siquiera suficiente para comprarse de vuelta si es que muere. Sale a buscar la pelea Héctor. Termina encontrándose con un gran problema. Que es justamente el Black Call que está a punto de llegar rápidamente anticipado. Lo siento Héctor. Lo siento Héctor. Pero no hay cómo salvarse de esta. Llega sin embargo Chris Luck. A ver si tiene suficiente daño. Jabzor ni siquiera compromete el Black Call. En el proceso Nisha se lleva una buena crudósfera. Whisper en problemas. Otra vez Whisper. Otra vez. No puede ofrecer un Doom de control. Infamous. Pierde 3. Y posiblemente pierda también el primer Sede Barracas. Es que todo es quirúrgico por el equipo de Zikre. Los contragolpes que intenta generar Stinger. El Philippos solamente está teniendo como labor evitar que el Tidehunter logre colocar el Ravash. Y lo está logrando la perfección. Sede Barracas expuesto en la línea de medio. Y el equipo de Zikre lo toma. No hay héroes para defender. Así que ¿por qué no? Hacia la parte superior donde también la Tier 3 va a caer. Y también al parecer el segundo Sede Barracas. Poco a poco los héroes de Infamous regresan a la vida. Pero incapaces de tomar una ThinFive. El Snipe del Courier. Y esta partida al borde del GG. Así es. Scottfield. Cuidado. Salta. Nisha. Time Dilation. Mike Crono. La estiré con el Bybar. Ravash conecta. Anchor Smart. Regresamos. Black Call. Es bueno. Sentando a todo el equipo de Infamous. Agarrar a Raimundo y medio mundo. Y el doble kill. Y con un unstoppable. El equipo de Zikre a punto de decirle adiós a Infamous Gaming de este TI. Pero ¿qué TI? Sí. Brutalmente la ejecución de... Bueno, brutal la ejecución de Zikre. Realmente todo bien hecho. No tenemos byeback en Héctor. Así que este debería ser el final de la partida. Zai incluso lanzándose en la fuente contraria. Ya como diciendo. Esta partida está lamentablemente Imperius. Dominada. Midwine empieza a dañar las estructuras. Fortificamos. Tres segundos por el Tidehunter que no tiene Robash. Whisper que se lanza. La BKB es activada. Pero lamentablemente Whisper sabe que este es el final. Zai tranquilo. Ha hecho de esta partida un infierno para la escuadra de Infamous. Un infierno también lo ha hecho Nisha. Midwine simplemente carriado en este juego. No ha tenido que hacer nada el midlaner de la escuadra europea. Whisper en problemas una vez más. Esta podría ser la última Imperius. Chris Lack lo sabe. Y antes de que muera su compañero. El Gigi es cantado. Y se acabó. Se acabó pero bien. Sí, llegó el play. Y el equipo de Infamous Gaming se despide de este Internacional. Pero cae contra el considerado mejor equipo del mundo. Team Secret gana esta serie con un contundente 2 a 0. Pero nadie le va a quitar lo bailado a Infamous ni a estos chicos uno por uno de este torneo. Nunca en la historia de nuestra recena competitiva de país o de región hemos tenido un resultado tan relevante como este. Nuevamente recalco, este no es cualquier torneo online, Major, Middle, es un The International Top 8. Yo no esperaba, nadie esperaba este resultado. Es que sigue siendo increíble. Sí, la verdad es que lo único que nos queda es mirar con alegría a estos muchachos. Agradecerles por todas las emociones. Creo que no hay ni una sola partida en la que hayamos dicho. Esta performance estuvo mal. Esta partida no me gustó. Realmente todas llenas de emociones y pues es parte de Dota también perder, ¿no? Y creo que hace bien. Es que es un logro. Esto no es una derrota. Obviamente queremos más porque somos, o sea, aquí en Sudamérica, no sé en el resto del mundo, el latino es hambriento de más, ¿no? Pero es hambriento de más. Obviamente no somos conformistas. Queríamos que sigan avanzando y queríamos que lleguen a la final. Y si llegamos a la final no nos íbamos a conformar con un empate, con una 3 a 2. Íbamos a querer ganar la gran final. Claro que vamos a querer más, pero esto no deja de ser un logro. Esto no deja de haber agarrado el spotlight del mundo competitivo de Dota en nuestra región, en nuestro país. A lo largo de los años hemos dicho muchas veces que no nos dan interés. Somos una región emergente. Nos hemos sentido relegados. No hay oportunidades. No hay muchos. Se autosostienen como pueden. Vivimos a la mes con mes. Tanto jugadores, equipos, casters, todo lo que es alrededor de nuestra comunidad. Pero esto lo cambia. Esto lo cambia todo. Gracias Héctor, Whisper, Stinger, a todos los chicos de Infamous Gaming por haber logrado esto. Para darle un spin más positivo a esto, vos dijiste antes que quería ser el mejor equipo de Sudamérica en un International. Y ese era su objetivo. El objetivo no era ser el primero, pero era ser el mejor de Sudamérica. Y lo han logrado. No solamente eso, sino que para muchos equipos, International es como el final de un ciclo. Pero para ustedes es un poco como el comienzo. Así que, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo se sienten? Yo me siento muy bien. Creo que cada uno de mis compañeros también se sienten bien de lo que hemos logrado. Como les dije en un momento, yo quería estar en uno de los equipos que hacen historia en el Perú o en Sudamérica. Y me siento bien por hacer eso, ¿no? Con la performance que han tenido durante este torneo, no solamente toda la gente en Sudamérica está alentando por ustedes, sino que también todo el mundo, con el Gai, con todo eso. Ahora tenés una oportunidad de hablar con tus fans y decirles algo a ellos. ¿Algo que quieras decir? Que gracias por apoyar, ¿no? Que si no hubiera sido por ellos no subiéramos acá. Y que en Sudamérica hay mucha gente que apoya el Dota. Pero creo que ahora, como hemos llegado a un lugar que ningún equipo le ha hecho, creo que ha habido mucha más gente. En mi página he recibido muchos mensajes de aliento. Antes recibía como que malos, como diciendo que no vas a poder, ¿no? Y eso me motivaba más, ¿no? Poder callarles por la boca y mira dónde estoy. Definitivamente una cosa real. Estoy súper emocionado de ver qué pueden hacer después. Gracias por hablar conmigo. Y vamos a volver a Rich. ¡Vamos! 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 Tres, dos, dos. ¡Ajá! ¡Tres, tres! ¡Ajá! ¡Dos, dos! ¡Tres, tres! ¡Dos, dos!